Para poder mantener este sueño tienen que trabajar, porque aquí nadie les va a pagar, nosotros vamos a tener que ponernos para jugar en tercera. Para ir hasta competencia de lido vamos a tener que poner. Y el que se siente estrella como yo les dije ayer tiene todo el derecho y la libertad de irse al toque. ¿Ya? Porque no les vamos a mentir, prefiero que digan que somos unos hueones penca que somos unos hueones mentirosos. Aquí no hay plata, tenemos que hacer plata. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.